Este es un dato interesante para graficar la ansiedad y el afán, mira una neblina, escucha esto lo leí y me impresionó, una neblina densa de 7 cuadras y de 100 metros de altura donde ni siquiera podría un avión aterrizar, neblina, si se condensase toda esa agua cabría solamente en unos cuantos vasos de agua, increíble, suficientemente gaseoso, unos cuantos vasos de agua podrían lograr que 700 metros de largo por 100 metros de ancho haya tanta neblina que uno a lo mejor no pueda conducir un vehículo, pero cuando eso se condensa son 3, 4, 5, 6, 7 vasos de agua nada más, esto significa que podemos agrandar algo hasta el punto tal que no podamos ni ver lo que tenemos enfrente, de poca cosa, agrandarlo tanto que a lo mejor tiramos todo lo que vale la pena por culpa de eso.